Si deseas sentir la magia del país del Nilo, recorrer el curso del río sagrado visitando los mayores templos del antiguo Egipto, los monumentos más asombrosos, así como conocer la historia ignorada de una de las culturas más antiguas del planeta donde conectarás con tu camino iniciático, no dejes pasar esta oportunidad y viaja con nosotros. En este fantástico viaje iniciático al antiguo Egipto, conectarás con la magia del lugar y podrás recibir la energía creadora de la mano de Nathalie de la Gala, Master Native Indian Transmission, así como conocerás la historia oculta del antiguo Egipto a través del escritor e investigador José Luis Jiménez. Autor de varios libros de reconocido prestigio. Durante 12 días y 11 noches, desde el 13 al 24 de octubre del 2022, recorreremos los lugares más representativos de la antigua cultura egipcia, permaneciendo dos noches en Luxor, una noche en Ávido, cuatro noches de crucero de lujo por el Nilo, una noche en Agú Simbel y tres noches en el Cairo. Entre otros lugares de interés, recorreremos el Valle de los Reyes en Luxor, visitando varias de las tumbas más impresionantes de los faraones allí enterrados. El templo de la reina Hachisut, los colosos de Melinón, el templo de Luxor y el templo de Karnal. El templo de Hathor en Dendara, el Zaliato de Dendara, el Osirión, el Osirión, el Osirión, El Osirión y el Osirión. Etfu El templo de Horus Komombo Aswan Templo de Philae, de la diosa Isis Isla de Sehel, donde se encuentra la estela de Famine Isla Elefantina Templo del dios Kanun Abu Simbel Templo de Ramsés II Observación del fenómeno lumínico del día 22 de octubre de este año 2022 Única fecha del año, además del 22 de febrero En que los rayos del sol penetran hasta la cámara de Ramsés II Iluminando los rostros de Ramsés II, Amon-Ra y Horus Y dejando al dios Petat en la penumbra También visitaremos el templo de Nefertari Templo de Kalapsa Mercado oriental egipcio de Khan el Kalili La meseta de Giza La meseta de Giza La gran pirámide de Geot Donde realizaremos una visita privada El valle de Kefren La Esfinge de Giza La Esfinge de Giza La sur, donde se encuentra la pirámide roja Sakara Visitaremos el interior de la pirámide escalonada de Zoser La Micrópolis Subterránea, Tercer Epeum, etc. No dejes pasar la oportunidad de realizar el camino iniciático de tu vida. La fecha del número maestro del 22 del 10 del 2022 ya no se volverá a repetir. La Micrópolis Subterránea